Como resultado de un trabajo de investigación y de estrategia de seguridad en combate al delito en materia de prevención, agentes de las diferentes direcciones de la Policía Nacional en el departamento de Choluteca han realizado un trabajo efectivo ejecutando en los primeros cinco meses del año 2024 más de 200 órdenes de arresto que han sido emanadas por los juzgados hondureños. Por mención a la Policía Nacional, a través de la unidad departamental número 6, con unidades orgánicas, está dándole fiel cumplimiento a todas aquellas órdenes de captura que son emanadas no solamente por los juzgados del departamento de Choluteca, sino por los diferentes juzgados o tribunales del país. Hasta el momento se han capturado a lo que va de la fecha más de 200 personas que tienen órdenes de captura pendientes, pendientes de fechas de años anteriores. Y así pues se les está dando cumplimiento a estas órdenes de captura, hay personal de capturas que igual pues están cumpliendo esta función. El año anterior pues se dieron la captura de 127 personas hasta el mes de abril y mes de mayo. Hasta el momento pues ya llevamos más de 200 órdenes de captura que se han ejecutado y personas que han sido puestas a disposición de las autoridades competentes por el delito que a ellos se les instruye. El delito que más común se comete aquí en el departamento de Choluteca un día a diario se detienen a personas por el delito de maltrato familiar, maltrato familiar agravado. Se han ejecutado más órdenes de captura en lo que va del año 2024 en comparación al mismo periodo del año 2023. En enero del año anterior tenemos 40, en febrero tuvimos 30, en marzo 35, en mes de abril 22, en mes de mayo 18, esto aproximadamente le suman unos 148, 150. Este año pues ya en enero se llevan 60, en febrero 54, en marzo 41, en abril 31 le suman 156, no tenemos todavía el mes de mayo que ya van cumpliendo más de 60. Por eso hay un aproximado de más de 200 órdenes de captura que se han ejecutado. Según la información del sistema estadístico policial en línea CEPOL, los agentes han dado cumplimiento a órdenes de arresto a sospechoso de los delitos tales como maltrato familiar, robo, delitos sexuales, tráfico de personas, entre otros.